Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo, soy dominicano. Tenemos una magia especial que todo le digo a la gente. De gente, pública. Yo no cambio este país por nada. Para mí es un dolor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue, sin mi alegría. Nadie se rieba bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue, se quiera ganar. Soy dominicana, y eso me llena el alma. Y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Pa' que te enamore. Mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya. Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Sueño es el merengue donde la alegría se siente. Y donde vaya siempre. Siempre ser de ella.